Hay una estaca negra y siniestra clavada. ¿Quieres extraerla? Sí. Al intentar extraerla se ha deshecho en pedazos. Piedra-agua. Vale, ¿me voy a conectar con esta gente? No. 20. Hola. Yo he terminado el gimnasio. Yo también. Yo también. Oye, detrás del gimnasio hay una estaca negra y siniestra. ¿Se puede extraer o no extraer? Yo le he dado a extraer y se me ha roto. Detrás de un árbol... Sí. Si vais por la parte de atrás, os metéis en el agua. Detrás de un árbol hay una estaca clavada. No sé para qué es ni nada. Yo la he intentado extraer y se me ha roto. Supongo que es lo que tiene que pasar. A lo mejor necesitas un objeto o algo de eso. No lo sé. No lo sé. Pero se ha deshecho. No sé si volverá a aparecer o qué. ¿Vosotros hicisteis lo del Don Phan este gigante? No, todavía no. ¿Cómo? Lo del principio. Tú sí, Carlos. Lo del Don Phan. Gigante. ¿Y eso? ¿Lo del cangrejo gigante, dices? No. El Don Phan. El dominante, pero de Don Phan. No, o sea, el dominante. Nada más que hemos hecho el cangrejo y el pájaro del otro día. Vale. Pues es que ahora en el desierto está el Don Phan. No sé si os saltó el aviso del Damián también. Sí, sí, me saltó. Cuando pase por ahí. ¿Eso qué te da? ¿Qué os da eso? Habilidades para el Miraidon. Miraidon. O sea, para el legendario, como Montura. Para que puedas volar, nadar, ir más rápido, escalar, cosas de esas. Si lo puedes utilizar en combate, miraidon y el otro. No. Todavía no. Tendrás que completar eso para poder tener ya la forma de combate. Ahora mismo lo tengo en forma Montur. ¿Cómo tengo los Pokémon? Uf. Me dais un minuto y yo estoy ya. Vale. Y hacemos el... Es el dominante de ahí del tirón. Vale, ¿no se puede capturar en medio de la ciudad? No. Vaya mierda, ¿no? Entonces, ¿para qué ponen Pokémon? Salvajes. ¿Qué dices tú? Me tiene una tienda de lujo, loco. Yo eso no he investigado nada de eso, tío. Es que si estaba antes a medias. Esto es la pedoquería. Esto es la paladería, loco. ¿Dónde está, cojón? Es la tienda de ropa normal. Yo me... Mientras estáis, me voy metiendo en el... En el desierto. Me voy metiendo en el desierto a ver si capturo algo... Algo guapo. Perfecto. Bueno. Después de este gimnasio, igual ya se puede comprar ultra bolas, a ver. Bueno, nos deberíamos hacer reunidos. Sí. Ni do bol. Nos reunimos si queréis y ya... Vale. Superbolas. Todavía no podemos coger ultras. Yo tengo dos ultras, pero no puedo comprar. Nada. Dos pepitas para afuera. Vale. ¿Por cuánto sacasteis las uvas hasta vosotros? 45.000. 45.000. Uh. Sí. No, no... A mí en 35.000 me lo dejaron ya. Que sí. Al chalín 10.000 decía. No, no. Yo 45 también. Pues a mí 35, tío. Me saqué 15.000 del pavo este. Joder. Quieras que no se agradece, ¿eh? Ah, me has pido donde le saca a ese, cabrón. Recoger a Donphan. Donphan nivel 35. Salen en el desierto. Y me salió también un pajarraco. Que parece un avestruz. Sí, yo sé. Nivel creo que era 42 o algo así me salió. Yo el que pillé era 39. Y claramente me fundió. Esta es la tienda que yo pedía, coño. Ya verás, que se hubiese ido todo resido. Bueno, ¿nos unimos? ¿Cuándo este termine de ponerse guapete? Ya estoy viviendo. Ya estoy grabando. Joder, el puto Donphan me está dando la de Dios. Un volcarona, tío. Bueno, el... Un larvesta, estoy viendo. A ver si termino con este y lo capturo. Donphan capturado. No, no, no. Tomaré. A ver, larvesta, tío. No te vayas. En serio, tío. No me dejan... No me dejan comprar ni camisetas ni pantalones, lobo. ¿Tienes pasta o qué? En serio, me deja comprar de todo menos los pantalones, tío. ¿Pero por qué no tienes pasta o...? No, no, pues lo tengo en sobra. Tengo 89.000 puntos de mi gay y 50k de lo otro. Pero ¿y dónde estás comprando? En una tienda aquí, tío. No, no, aquí al lado. Venga, ya estoy, tío. Paso, ya le pido de esto. Quería ponerme full resulón, pero no me dejan cambiarlo, tío. Muy raro. ¿Qué error te da? No, no, no hay error. Es que me deja comprar de todo menos... Menos eso, tío. Ni una, no giras ni uno. Tío, la arvesta no gira ni una vez, ¿eh? Ahora. Vale, voy a la parada Pokémon, ¿eh? Yo estoy aquí. Vale, dame un momento. A ver si capturo a este. Buá, ni con ultra bola. ¿Pero qué nivel es? Pues es nivel 24, tío. Lánzalo en a Pokémon, tú. Como te pasó a ti antes, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha pasado ya varias veces, ¿eh? Yo al Donfant lo pillé con Pokémon. Y yo a un... ¿Cómo se llama, tío? No sé el nombre. El Hariyama nivel 55 con una Pokémon. Pues con una... Honor Ball. Y tenéis que recoger... ...recompensas de la Pokédex, si no lo habéis recogido. ¿Lo que de la Pokédex? ¿Dónde era eso? En... Espera, os lo digo. ¿Pero lo que de la Pokédex? La recompensa. La Pokédex. Le van dando recompensas por cada 10 Pokémon registrados. Buena. Joder. Que se mola, ¿eh? A ver, os digo. Sería en la Academia, ¿no? Entonces, eso. No, no. Yo le di a la X. En plan, al mapa. No, a la Y. Al mapa. Luego Pokédex. Yo lo hago así. Ahí una bala. Si le das al menos, directamente va a la Pokédex. Y luego entráis en la Pokédex. Le dais a la X. Y te das ahí los... Te dan piedras. Te dan piedradía, piedra... Más o cosas, ¿sabes? Pero, piedras de todos los tipos. Para menos experiencia. No había coge ninguno. Claro, claro. Yo igual. Y de repente he dicho... Una piedra, otra vez. Detrás del gimnasio hay una piedra agua, por cierto. Y ya estoy para... ¡Joder! Para unirse. Vale. ¿Tú también, Vera? Yo sí, yo sí. Pues lo hago yo lo mismo, ¿no? Vale. ¿Estáis en línea? No. Me acabo de dar cuenta. Voy a darle. Conectarse a Internet. Puta. Ya estoy. Vale. Pues os dicto. No. Venga, sí. ¿Cuándo llegáis? ¿Ya? Sí, sí. K8F. Agua. Espera. K8F. F, Q, R. F, Q, R. Voy a ir a por unas lonchitas de jamón. Hostia, voy a ir a por el acuario. Es que me quedan. Putos púrpuras de mierda. Claro, tío. Creo que no entiende. Voy a dar a comenzar la aventura para que vayas observando mis futuras tintas de trapero pokebony. Va, pues yo me voy a ir a la tienda aquí. Aquí hay tienda en... Sí, pero es una mierda, tú. Solamente me he comprado el gorro, los calcetitos. Aquí, en la tienda de aquí, de esta ciudad. De la principal, de Meseta. Sí, sí. Un segundo, la venga. Yo quiero una chaqueta, tío. Ya, tío, no hay. Y, Carlitos, ¿cómo que putos púrpuras? Si te has confundido, es cosa tuya. Gracias a mí, gracias a mí, el vela tiene a tiranita y tú lo vas a tener ahora. Espero. Bueno, y tú a Salaman, ¿no, cabrón? Claro, te vas a comprar a la tiranita con ese puto miedo, tú. A mí me gusta más, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta más tiranita, la verdad, pero Salaman es un puto dragón, tío. No. Voy a poner a subirlo ahora, bueno, a ver si sale otro macho, tú. Vamos, que yo no tengo, ¿eh? Que yo el único mío te lo cambié por el Larvita. ¿Para que tú no tienes? Yo no tengo. Ah, porque te lo cargaste, va bien, ¿no? El otro, sí, me lo cargué. Vale, pues hay que pillar vuelo, ¿no? Espera, yo voy a subir a esta torre que yo no he subido. Ya que estamos... Ayudamos un poco. ¿Y por qué hemos aparecido ahora aquí? ¿Qué torre, tú? ¿Torre? Es que... justo donde hemos aparecido. ¿A esta he subido yo? Bueno, yo nada más que he subido a una, ¿no? Creo que esa es esta. ¿Te parece el Zelda, tío? Sí, sí, igual. Ay, mi Zelda. ¿Dónde estará? En Carlos. En mayo, ¿no? Creo que. En la mesa de mi salón. Bien, aquí tenemos el cofre. Voy a guardar. ¿Cofre? Es que ahora me suena que este lo pillo, dirá. Voy a una... MT en medio o algo así. Sí. Así. Yo creo que este lo he subido ya. Buah, nivel 10. Le lanzo una Pokeball directamente. Nivel 10. Vale, cara. Le pego con la risa. Oh, qué perro. Se salió. Es que le mato con cualquier cosa. Claro. Paralizado. Unas drenadoras ahora venían guay para ir debilitándolo poco a poco. Sí. Estaron mal. Una Superbola me tocó. Va a estar. Yo creo que esto ya lo tengo hecho. Pero bueno, eso es lo que yo creo. No. ¿Quieres ponerle un mote? No. Buah, buah, tío. Hostia, pues. Igual no lo debería. Buah, buah, tío. Cunde, eh. 50, tío. 50 moneditas me ha dado. No me deja pillarlo, eh, tú. ¿El qué? El cacharro este. ¿El Grimmy Hole? Sí. Será porque ya lo has pillado, supongo. Marip ya lo tengo. Tengo que farmear niveles por un tubo, tío. Porque si no voy a sufrir ya en... En esto. Sí, habría que pegarse una de... Atrapa Pokémon y eso, ¿no? Por ahí. Y entrenador y cosas así. Hombre, ahora en el S... Y en esta zona me faltan entrenadores por... 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 Luchar. Pues esta. Pero esta no te va a dar nada de experiencia ya. Ya, pero... Para entregárselo al tío. Claro. Vamos entonces al desierto, eso. Sí. Me voy a enfrentar al señorito Miguel Ángel. Yo voy a dar vueltas por el desierto mientras allí vamos a ver. Sí. Lo que pasa es. Yo creo que de aquí los tengo, ¿no? Coño, Pokémon que no tenía de esta zona, tú. Por puta madre. Es nivel 10. Me lo pillo. Pokéball. Voy a correr. O sea, tengo que pillar. A ver, ¿qué incursión es esta? Uf, un fungus. No lo tengo, pero bueno. En otro momento. ¿Los dos no tenemos? El enano, ¿qué hace? Joder. Mata a la milla. Mi colega hace un rollo en el Overwatch. Lo peor es que de todo lo que hablamos prácticamente ni se entera. Nada, nada. Yo creo que de nada. Sí, sí, sí. Que me entero cada vez. Ahora que te has matado, no te joder. No, no, no. Me has matado. Estoy aquí como... Puto bestia. Pues ahora la ruta que hay que hacer es el gimnasio este que acabamos de hacer. Luego ahora hacemos lo del cacharro este. Lo del desierto. Y luego el gimnasio de normal. Y al ir para allá vais a flipar. Hay más o Pokémon. Que sí, pero eso es de nivel 50, dijiste. No, 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 no. Pues he cogido otro camino para llegar a la ciudad y son todos de nivel 27, 28, 30. Bastantes segundas evoluciones. Vamos a ver. Vamos, yo he visto a Prime App, Persian, Persian y la evolución del Dirli. Pero si no tengo ni a Miaouth, tío. Lo vas a coger. Sale ahí. Sale ahí. Buah, mierda. Sí, sí, pero... Ah, no, del pueblo este. De la misióncita. Salía. Ojo, es que 50 Super Balls son 30.000, chaval. Voy a comprar 40. ¿Estás yendo a lo del Dunfan o simplemente dando vueltas? Aquí en el desierto, pegándome con entrenadores que hay por aquí. Yo es que acabo de volar. Vale. Yo, este no se me voy a escapar ahora. Hay un cofre por ahí también, ahora sí que se os enseño a dónde está. Vale. Has farmeado como un cerdo, eh, chaval. Hombre, se supone que el Vela se iba a dormir una ola. De 45 minutos ahora me puse la arma. Pues voy pa' acá y digo, coño, he conseguido ya todos los Pokémon de aquí. Pues sigo avanzando un poco más. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. A ver, es un vicio. Tener el juego así, que es lo que llevamos pidiendo muchos años. Sí. Ya que tampoco te esmeras mucho en hacer historias guapas. Porque la historia de este juego, la verdad, el bullying del colegio, pues... El Team Star es el bullying del colegio. Totalmente. Esa es la historia. Una mierda de historia, desde mi punto de vista. Una piedra solar. Mira que bien. Dios, ¿tú no? Pues que sí. Tu diente Marcelo te desafía. Es que me acabo de gastar una pasta y no he vendido nada de lo que me ha tocado, ¿eh? Pues mientras hacéis eso voy a leer a algún problema. Pero tú ya te crees el del desierto, ¿no? Pues hacemos el del desierto, si queréis. Es que estamos para eso, ¿no? Sí, sí, no, pero si queréis capturar eso o alguno que veáis o los estos. A ver cuando me llegáis... Yo estoy enfrentándome con entrenadores como Vela. Yo igual. O sea, Vela va a cabo y si queréis par. Bueno, yo de hecho me estoy enfrentando, pero estoy yendo dirección junto al Dunfang. La putada es que no se ve algo para curar. No, por aquí no hay nada. Pero podemos hacer un picnic nosotros. Entre los tres, ¿no? Todo el tiro. Y la vas al este y se cura el Pokémon. Ya, ya, ya. Todavía no he hecho ni un picnic ni yo. Yo tampoco. Es para aumentar la velocidad del este. Me he puesto a lanzarle la penota al Ibi y todo por la noche. Y digo, venga, coño, evoluciona, hostia. Todo pesado. Claro, he probado de todo, tío. En estas 100 horas. Y te ha evolucionado al final. Sí, sí. Justo cuando habéis llegado, casi. Imagínate el rato que he estado. Estaba al nivel 10 el Ibi, tú. Al nivel 10. Hasta el 25. Porque hay, eh. Tú, pero que tenía el nivel 10 el Ibi y tengo al 32 el Umbreo. Bueno, de tal mal. Sí, sí. ¿El bicho ese de qué es? De roca, ¿no? Roca y tierra o algo de eso. Tierra, creo. El Dunfang. ¿Y tierra? ¿Y quién le hace...? Tierra y tierra. Tierra. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué le hace contra la tierra? El agua. O la planta. Exacto. La planta enlaza a la tierra, ¿no? Porque yo sé que a la roca sí, pero a la tierra no me acuerdo. A la tierra también. Vale. Pues me voy a quitar al Umbreo, ¿no? Porque el Umbreo aquí no pinta nada. No, la verdad es que no. El Gyarado se ha quedado atrás, eh. Revivir el picnic también revive Pokémon. No tengo ni idea. Uf, pues voy a cambiar Pokémon, por si acaso. Yo la verdad es que estoy jugando, ni me he fijado en los stats de mis Pokémon, ni en sus habilidades. No, yo tampoco. Yo... Yo sí, un poquito más. Y ni... Y mi... En la evolución esta, este Pokémon... Tío, aquí hay un... Tengo... Tiene 91 de velocidad. Que bueno, no está mal. Pero para... O sea, es que tiene 112 de ataque especial. Y luego 93 de defensa y 83 de defensa especial. O sea, de defensa especial o... De la defensa o de todo. Hay una terra incursión ahí de un Grimmer. Un Grimmer, sí que es veneno. Que es terra cristalizada eléctrico. De dos estrellas. Bueno, vamos a hacer el otro y ya si os hacemos eso. Sí. Porque yo el Grimmer lo tengo, por ejemplo. Sí, no, yo también lo tengo. Yo no lo tengo, pero... Y luego alas salen un montón también. Donde... Al lado del pueblo ese de donde habéis hecho el entrenamiento, ahí arriba salen. Mira, y aquí hay otra de un Litleo. Que evoluciona... En que terra cristaliza lucha. Y no es muy interesante. Pero bueno. Mola como derrapa el... El Miraidon, chaval. Mira, teralito con tierra. ¿Me podéis ver en el mapa? ¿Dónde estoy? Sí, a ver, perdón. Pues aquí, donde estoy al lado de la terra incursión esta... Sí. Un teralito de tierra. Lo demarca. No, el Raúl de Velozón, que yo creo que ese ya... Habrás pillado, ¿no? Aquí todos los puntitos esos que verían en la tierra, pillarlos, ¿eh? Por supuesto. Tú no sabes, pero que hay mazo. Y te dan un huevo de cosas. Sí, tengo ciento y pico pociones de eso. Mira, yo ya estoy dando el Dampan. Está durmiendo. Porque no se está moviendo. Pero ¿dónde estás? Me sabes abajo, tú. Sí, estoy en la parte de abajo del desierto. Bueno, ahora estoy subiendo. Por investigar. Un poquito más. Mira, aquí hay un entrenador que seguro que no me he entrenado. No he luchado contra él. Ah, sí. Es que yo he llegado antes al desierto por aquí. Pero aquí hay una moneda. Esas. Ah, no la he visto. Hostia, ahí está la florecilla, ¿eh, tú? ¿El florecilla o qué? Flabebe. O Flabebe, sí. Entonces debería entrar en la Pokeball de una ya. Efectivamente. Vaya, está el Dampan ahí. Pues le damos, ¿o qué? Pero primero un picnic, ¿eh? Vale, de verdad. Pues vamos a juntarnos. Voy. Vale, yo estoy en un combate acabando con un entrenador. Yo ya lo he terminado. A ver. A ver si os veo en el mapa. Vale. Carlos está conmigo. Así que me voy a junto de Carlos. Y nos juntamos aquí. Vale. Mira, yo también me encontré con Flabebe. Pues este... Hay que cambiárselo a una señora en el... En una de las ciudades. O el Slome ese, ¿eh? Creo que sí. Yo que vas a ir a pillar Slome, así. Mierda, lo maté. Y luego... El Whopper te pide a una señora que se lo intercambies en la ciudad de aquí, del gimnasio. ¿Veis el picnic? Yo estoy yendo. A ver, ¿dónde está? ¿Le hiciste en el desierto o en la parte de la hierba? En el desierto. Vale. Ahora voy. Sí, aquí me sale... Y le doy el tiro. Pero... ¿Quieres huirte? Sí, sí. Y entonces, que está jodido, le lavas y... Pero... ¿Cómo salgo a todos? Por cierto, no son todos. Mira esa mierda ahora, tío. Los gilipollas. Así, de repente. Ya, tío. Estoy jugando a una cuantía de Overwatch. Ya, ya, ya. Pero qué. Es normal entre nosotros. A veces es que cada uno está a su juego. No te dejas sacar a todos. No, aquí no son todos. Es que... Monta un picnic tú al lado del mío. Pero, tío. No me despiertes, loco. Ah, pero este que es el tuyo, ¿qué? Claro, claro. Estos son todos los tuyos, ¿qué? Menos el tiranitar, este. El lasbitar. Lasbitar. Vale, vale, vale. ¿Qué te tengo? Voy a hacer yo un picnic al lado. Si podemos sacar algo de ahí donde hacemos. ¿Por qué? Me dice, chalecha de picnic, ¿por qué no te unes? ¿Por qué no puedo hacer nada? A ver, termine. No puedo. No puedo. Ahora. Quieres unirte así. Pero... A ver. ¿Y yo cómo saco...? Claro, eso es lo que yo quiero saber. Al más, nos deja sacar Pokémon. No. Agacharse, ocultar día, terminar. Terminar picnic. Le voy a dar. Abelante. Ya van a ser. ¿Cuándo lo vas a ver? Bueno. A ver. Don Fang era tipo tierra. Sí, pero fíjate bien, tío. Tiene pinta de tener algo de acero, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, sí. Yo más o menos ya he investigado. Esa, este es tierra cero. El del Charly no lo sé. Es que el tuyo es diferente, tú. Claro. El tuyo tiene forma... Este Don Fang a nosotros no sale en forma futuro y a ti sale en forma pasado. A mí me sale un pedazo mamut de loco. Claro, un mamut con dos cuernos, ¿no? Esto es como... Así, robot. Ah, puta cosa. Putos modernistas. Pais a joder la tierra. A por ahí, hijo de tú. Pero, bicha, usa placas solares para moverse, cojones. Esto es ecológico. Anda, toma por ti. Pues nada. Oye. Pero seguro que esto se... Tío, ¿cómo? Tienes que lavarle. Oye, ¿entro ya o todavía no? Va, mira. Voy a terminar esta mierda. Para el ataque, ¿no? Sí. Voy a terminar esto y les voy a dar a revivir y a tomar por saco. Termino antes. A lo clásico, tío, claro. What? What? ¿Por qué no me sale el que tenía muerto? Oh, sí que... Vaya bicho. Oh, puta. Puto Hansu. Me ha tocado un Hansu de otro equipo que es todo bueno, tío. O todo muy malo. Que va, tú. Yo soy top daño. Top daño. Top daño. Oh, my God. ¿Qué nivel es el Dunfong? Él no tiene nivel. Estos bichos. Ah, es verdad. Ferro da el coma el temblor de tierra. Ah, en la primera no. En la segunda. Sí, es verdad que el pájaro, yo recuerdo que pone a nivel vential. Hostia, pero claro. Carac. ¿Cómo me enfrento con él? Se me acaba de pirar de... Guau. ¿Ya estáis enfrentándoos contra él? Sí, sí. Me ha dado una hostia al pupitar que lo ha dejado tiritando, chaval. Mira, un Zigglyzar Terakristal. Claro, es que este como... Guau. Te lo ha matado. ¿Qué? No, no, no. Casi me lo cargo yo, eh. ¿Pero que hay que ir a buscarlo, qué? Sí. A ver. Sí. Ahora. Me lo ha matado una hostia, tú. Vaya, Dunfan, chaval. Especial, eh. Yo juraría que es tipo acero, eh. Sí, sí, es tierra acero. Guau, pues... Mucho cuidado cuando te saltes con él. Me ha matado al delfil de una hostia, tú. Pero es que el tuyo no sé lo que es. El tuyo es tierra... Algo. Yo le voy a dar... Con... Buf. Con lucha. Amedrentao. Me cago en su madre. Giro rápido y me lo mata. Tómalo. A mí... Vamos, no es... Perrodada. Me va a destrozar al mío, tío. A mí ya me ha destrozado. Con el que pretendía matarle... Ya... Fuera. Le voy a echar un fuego fatuo. Fuego fatuo. Cabeza de hierro. Me lo mata de una. Increíble. Va, para, para. Imposible, ¿eh? Tú, esto de qué nivel es, loco. Yo lo he matado, Guillo. O sea, la primera. Ahora estoy en el combate doble. Con qué arma. Ficha, con el que le dirje. Si... Ah, es que el mío es tipo acero, ficha. Es que yo le meto fuego y lo reviento. Claro, pero el mío de fuego ni le tocó. Es demasiado rápido para mí. Ya. Pues ni de broma, ¿eh? Hay que montar la estrategia, a lo mejor. Pero tú, entérate de qué tipo es el tuyo, Charlie. Porque el tuyo no es acero. El tuyo es tierra, otra cosa. Joder, el puto Hanson. Tiene el Epoch de los dos. Tío, es que ni con una garra rápida, ¿eh? Tengo un Pokémon con garras rápidas. La buena puta, tío. Ya a dos me lo puedo cargar. Yo no le mato, ¿eh? Yo a base de cantos ardientes de ellos me lo cargo. Vale, yo me lo he cargado la primera vez. Pero es que el mío es de tierra, tío. El fuego me lo destroza, tío. Este también es agua. Bueno, este es lo mismo acero, cholo, entonces. No es tierra, cero. No, no. A mí ya me... A mí ya me ha fundido. Me voy a enchar a pociones, tú. No, no. Pero yo ni a pociones, ¿eh? Yo ya me lo cargé. La segunda. Es que... Tampoco tengo equipo, tío. Para... Para cero... Bueno, tengo lucha. Pero si con un desarme me ha matado, tío. Que desarme tiene muy poca potencia. Tiene 50 o así. Vale. Al centro Pokémon. La virgen, chaval, la que me ha dado. A ver. Voy a ver la Pokédex. Para ver qué tipo es. Ya te sale. Sí. Ferrodada es... Hostia. Tierra cero. Tierra cero, Betúbar. A mí no me sale, tío. ¿Por qué te sale entonces, tío? En... En la Pokédex. No me sale. En enfrentamientos recientes y no me sale. Pero... Vete a la Pokédex. Es el 382. ¿Cuál has dicho? 382. No me sale ahí. Ah, sí. No, no me sale, tío. 382. Pero a mí es 376. Ah, bueno, claro. Porque es Pokémon diferente. Objetos de combate. No, aquí al final hay... No, aquí al final hay... Pues no entiendo que al Yara 2 no me lo han matado una hostia, tío. Porque es volador. Entonces es tierra, ¿no? El tuyo... El tuyo, ¿qué es? ¿No lo va a echarle o qué? No, no, no me sale. Te lo miro. Eh, no, da igual. Joder, es que el otro va con un nivel 44. El colega. ¿Cuál? ¿El Donphan? No, el... El Damian este te viene a ayudar y te ayuda con un Pokémon nivel 44. Hostia. Creo que estoy un poco fuera yo, ¿eh? Sí, yo creo que igual tú estás un poco... Joder. Yo no puedo... No puedo hacer esto ni de broma, ¿eh? Mira, es un buen Pokémon de juego. Un Braviary, un Hippodon aquí, voy a ver que pokémons tengo en las cajas, se pueden ordenar por niveles. No sé, yo he intentado ordenarlo un poco hoy y cada vez que lo ordeno en una caja, esa caja se me llena.